Salmos 19.1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Comentario Salmos 19.1 Dios nos muestra que el mismo existe a través de sus creaciones. Y el que busca conocer a Jesús, conoce a Dios, y tendrá todas las bendiciones de Dios, si obedece las palabras de Jesús. Amén. Amén.